¿Qué es la aceituna de la aceituna? Unos meros tramitadores de esa aceituna, de los agricultores, recogérsela y canalizarla a otras fábricas de grandes magnitudes, no solamente españolas, sino también portuguesas e incluso italianas. Hablamos ahora de los incendios forestales. Cataluña, Aragón y las provincias de Burgos y Taceres sufren hasta ahora los incendios de mayor gravedad. Esta misma tarde, en el Valle del Jértel, se ha declarado un nuevo siniestro que tiene un frente de dos kilómetros y que amenaza con graves daños ecológicos, ya que está arrasando una zona de robletales, centenarios y cerezos. Sigue, por tanto, las llamas quemando hectáreas bajo el calor sofocante que parece que va a disminuir según las previsiones. Temperaturas altísimas que han provocado la muerte de 45 personas en nuestro país, las tres últimas en Jerez de la Frontera, Cáceres y Navarra. Diario de la Tarde Para todos vosotros que estáis aquí hoy, extremeños como yo. Haces tener una estrella que bañe mi cuerpo con toda su luz, tráeme paisajes de encina en tus ojos, un verde pintado de azul. Dame tu olor de manzana, preso y tomillo en mi piel, tú mi lucero, mi flor de jarabe. Haces tener una estrella que bañe la luna de otro amanecer, tráeme simiente de vida en tus brazos, la fuerza de todo tu ser. Y en mi piel, por tanto, y por tanto, la la luz, la rusten o tienen boostos disponibles de ellos. ¡Aplausos! 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 Hago juegos de cama, hago mantelería, hago las puñetas para los jueces, los magistrados, o sea, lo que me encargue. Un juego de cama tardo un mes y cobro 30.000 pesetas. A veces me alborotan los nervios, porque si quiero hacer más y no llego, entonces me alborotan los nervios. Ahora que sí, yo digo que la mejor amiga que tengo es la almohadilla, no me traiciona. Esta ya sabe, lo que tiene es que hace menos. Y la ha enseñado, porque otra herencia no le voy a quedar, porque aprenda. Uy, vacaciones, por Dios. No. No. No me puedo permitirle ese lujo de ir de vacaciones. ¿Estás en el torneador? Sí, por el capullo. Y con el torneador lo vas a meter. Sí, pues ¿cómo quieres que lo meta? ¡Aparta! Es que tienes un tembleque en la mano. Cuidado. Tienes un pulso macho. Agarra. A mí que eso que los cables no son, eh. Están en el sepano. Están enchufados. Ya, cabrón. ¡Vamos, ya! ¡Vamos allá, esa pelmita arriba! ¡Olé! ¡Olé! ¡Toma que toma! ¡Olé! ¡La estrema una! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Oh! ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!